seguimos con a machine for pigs estamos dentro de una charge de una iglesia está cerrado no me jodas esto me hace acordar tanto es el librero de amnesia original más que librero ahí poniendo los químicos esta de jarrón también estaba en amnesia original todo estuvo en amnesia original no el diseño de las paredes las velitas es la silla o qué sorpresa una nota corta por lo menos melas gemelas doblegadas a la voluntad del santo central que que ilumina con su luz los rincones de la capilla pensé que podría confiarle el secreto al padre jeremías pero es igual que los demás así que el viejo sacerdote ha ido a redil con un con su rebaño dice que entrará con ellos en nuestro mundo un verdadero pastor siempre la fumanchera de estos guasos había una nota en esa o algo para agarrar una biblia no es que podés agarrar los mismos cajones pero un poco parecido es esa cosa también están en amnesia tengo un papiro todos demig no tenían ganas de crear más material que está bien que están muy buenos te Sawant Tampoco estaba ahí They are following us Pero podemos morirnos, son mascaras Por ahí o por allá Da igual, mientras no nos trabemos Da igual, da todo a la cosa principal It's too big A veces ruego que las puertas estén cerradas Piazo de gritos Piazo de gritos Oh, que sorpresa No me jodas, por dios Día del padre Jeremías 1 de octubre Nos tratan como rebaño Cuando antes caminé entre ellos Llevando la salvación a su vida Ahora mi lesa está llena Eh Atraída Por el calor en invierno Y por la comida que Mandus Distribuye Y mi congregación se ha salvado Camina entre ellos Y prácticamente lo adoran No les permite Trabajar en sus fábricas Pues afirma que sus trabajadores Están especialmente entrenados Para utilizar su maquinaria Y que sería irresponsable Y lo que es más Lo que es más, poco ético Arriesgar la vida Eh, más preciada Que ha encontrado aquí Eh, es otro hombre Desde que estuvo en México Es muy loable Que a la vista De tan terrible tragedia Y confinado En su habitación Ah no En su habitación En su habitación No era un mal tipo O no parecía O no parecía Si querés Creo que tal vez usaba los podres Capaz que a los pobres se los llevaba Y decía Eh, vamos a jugar un juego Esta música me pone vampiresco Esta música me pone vampiresco Te recuerdo Crucificado Le ataron el cuello Cuando Él es nuestro Dios El gran Dios O sea, robaron una... Una vela No, falta la otra Eh, me encantó esa música Una pista que Pista críptica, una especie de mecanismo que sin duda es algo secreto infernal. La respuesta está claramente en que el candelero no está. ¿Pero por qué? Esto es incomprensible. ¿Por qué esconder máquinas secretas en lugar de culto? ¡Ah, la música! ¿Y dónde están los fieles? ¿Y por qué hay marcas de arrastre alrededor del altar, como si hubiera estado tirando de alguien? Y el ser. ¡Ah, claro! ¡Ahora se calla! ¡Hijo de tu fruta! No, volvé a ponerla. Está muy bueno. ¿Se ofendió o es? ¡Qué bueno! ¡Vamos a cerrar! ¿Ves? Ni siquiera hay isquero. No se prende nada acá. ¡Uy! Una caldera gigante. ¡Uy! Está trabada. ¿Viste cuando carga el MP3? Está trabada eso todo, ¿loco? Hay que poner el carbón. ¿Te agrada cuando había que contar los carbones? ¡Uy, el carbón es gigante! ¿Qué? ¿Por qué necesitas? ¡Ah! Ya me acuerdo para qué. Este mando debe ser la reencarnación de Daniel. Es que los órganos usaban presión de aire y para eso enseñaron la caldera. También me contaron una cosa de histérico. O sea, había gente en el piso cargando aire para que pudieran tocar el órgano. Ah, muy biblia. ¿Por qué biblia en una iglesia? ¿Por qué? Ah, no sé. Sí, por qué sí. ¿Y por qué hay libros en la biblioteca? ¿Por qué hay libros en la biblioteca? Sí, poquete. Un poco más de la biblioteca. Puedes dejarla en la biblioteca. ¿Por qué? Bueno, no sé qué. ¿Puedes dejarla en la biblioteca? No sé qué. No sé qué. ¿Cómo se va a hacer? Esa es lo que hay que hacer. ¿Qué títulos pides, por favor? ¡No! ¡Me lo trabaste! Sí, obvio ¿Te puedes esconder así ahora? Genial Es mucho más que el otro daño, es más ágil El otro daño, en 7 también es un daño Se parece ¿Quién le dijo agarrar? Sí, también lo vi Te di un salto ahí me dijo agarrar algo No sé si Puede ser ¿No te dejan agarrar al caso a las sillas? Y los objetos le tienes que usar como lo posible Y ahora el... También le cambiaron a la esquina a las sillas En la forma de abrir las puertas delicadamente Paso Make it through Estaba en la tremendita cabina No se porque tu trabajas Ah, lo enciendo con la mano Aguante de energía Tiene poder sagrado No es asqueroso ahora, no me gusta esto Prefiero el otro Todo más simple, a mí me gustan los simples Así que está bien Y a qué la apagas con la mano Si las prendes, las prendes Y de todos modos ilumina algo, a ver apaga el pot Y mejor que nada Ese efecto también es del otro Ah, no hay nada Oh, la habitación está muy grande Se la vea por eso Oh, trabados otra vez, hoy no es nuestro día Eh, pero no realizaste todo el lugar Así que No No, hasta acá está había dos escaleras ascendentes A ver, un plus ahí Sí, pero las escaleras te llevan para el otro lado Es lo mismo, ¿ves? Pasan por acá para el otro lado Sí, habrá que buscar Y acá abajo, ya está bien Uy ¿Cómo me voy a pasar ahí? Me faltan habitaciones por revisar O algo por acá, debe estar el candelabro ahí Ah, por ahí ¿Cuántas figuritas tienes? Ahí está Uy, pero ¿por qué no se guarda en inventario? ¿Te imaginas correr de un bicho con esto en la mano? Bueno, es lo mismo que teníamos En el primer amnizel teníamos que llevar las pesadas Sí, sí, pero algunas cosas se guardaban en inventario Las que tenía que combinar Uy, los seis de largo ¿Dónde? A la... ¿A la faldera? No quiero infernal El motor se dispara Las llamas se avivan Escucho vapor entre los muros Vibración en el aire El corazón me flaquea Ante la idea de activar la palanca Y demostrar la función De este siniestro aparato Pero mis hijos me llaman Y no puedo fallar Oh, los hijos están muertos Pero... Aguante la silla La silla es too powerful La silla es así de Chuck Norris Si no, no va a entrar en el... Cosa sagrada Se re va a meter el bicho acá Ah, cajones No, ya está, se re metió el bicho Silencio, no asusta ni moeste a las adquisiciones Ah, adquisición Oh, está en todos los... Escucha, papá Esto va a ser con nudo Igual que el... El... El trailer El trailer que... Enseñó Oh, sí Dejamentos finales ¿Qué es esta exhumación? Esta fruta podrida Este puzzle de cuerpos Eh, dudo... ¿Por qué no trabajaron un puzzle? Bueno, le falta una zeta Eh, dudo que nadie me encuentre jamás Pero os dejo esto Eh, garabateado entre... Eso es un terremoto ¿Ustedes están viendo temblar la cámara? Es un terremoto Ay, tu madre En vivo y en directo terremoto Y eso que no estamos en Chile En Chile seguramente se sintió mucho más fuerte Estamos en Córdoba nosotros ¿Se calmó? No, sigue Cuidado a los platos Que nada se caiga Se sigue moviendo Fue increíble Primera vez que presencio uno Vos ya lo habías presenciado uno antes Ahí es el terrible que pasó Que produjo el maremoto Y ya estaba despiata Exacto Miren Ay, se me... Esto me asustó más que cualquier otra cosa Nuestra casa que se trapaba el techo Así, no Ay Bueno, eso se movió la cámara Porque hubo un terremoto horrible Yo realmente me creí Que era el bicho de los pueblos 4D, digo No, porque teníamos los pies en el piso Y se movió Sí, oye Dudo que nadie me encuentre jamás Pero os dejo esto Garbateado entre unas malolientes media luz Mientras mi torturador se revuelve abajo Todavía se mueve un poco Otros prisioneros gritan en el crepúsculo Y espero con la llamada en mi jaula Que me lleve al final Por fin Mi turno de emprender el oscuro viaje hacia el interior Fue bastante fuerte Así que yo espero que la gente de Chile esté bien Porque en general Cuando se... En Córdoba se siente Porque en la capital de Chile fue fuertísimo Sí, es que fue en Chile A veces pasa más en la zona Un poco más acá Acá en Córdoba también pasa Pero no tan seguido Es medio extraño Me cagué un susto por Dios Quédate ahí por favor Tienes que liberar al pobre hombre Es buen cerdo Están hablando en alemán Porostó Porostó Pentierra Pentierra Oh, me cagué A Isteri ¿Qué hizo? Parece un ciño sardo ese Esos son los enemigos Son muy fieros Sí, pero me dan un cabazo tremendo Ay, me acuerdo Esta parte de dentro Era por acá No, menos Hay algo para tirar ahí Bueno, una lámpara ¿Qué es? Sí, es una lámpara No, es un reloj de arena ¿Y este terremoto y este? Según se puede ya No, debe estar de decoración ¿Quién nos dejó escapar? Silencio de... Oh, ¿sabes qué pasa? Silencio absoluto Sí, es que te salió un escrimen en la cara ¿O que diste tantas vueltas que el MP3 se acabó? ¿No? Sí, es que... Fue trullando la porquería esa Por fin empezó lo bueno Tal vez Udo no va a haber aparecido nunca ¿Qué hiciste? La grima emoción es por favor Es un asco ese bicho Yo no entiendo por qué siempre en los castillos Toda amnesia nunca hay nadie Nunca hay nadie Es que están todos re muertos Al calcetín ¿Qué? Los trabajadores cantan mientras trabajan Mira cada vez se ve más la fábrica Ahora te muestran adentro Cantan mientras comen, cantan mientras van al baño Mientras están... Siempre están cantando Si pegan la oreja al suelo pueden oírlos Cada vez te muestran más Antes era la casa, ahora te están mostrando adentro Casa o fábrica No, era una casa al principio Acá el chimenio no estaba más a la izquierda Al principio era una casa Que es donde él vive Ah, te das razón Claro, lo veía como una casa Y ahora que vio que su casa es como una fábrica Se empezó a imaginar Es como lo que él tiene en mente Parece No, no, no... Dejame los ojos Si, a mi también está... me está derritando. Estamos quedando ansiosos porque si no no se ve nada. Puede que no parezca ser dos por un buen tiempo. Ey, pero que ganas de... Mirá, mirá que viene que se esconde. No se ve ni la raya de la textura. Oh, voy al trasero en la cara, vamos a verlo fuerte. Estamos de vuelta afuera. Sí, pero en otra parte. Ah, esta vez está vacío. Ah, no, es el mismo lugar, tenés razón. Ah, no, 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 no es el mismo lugar. Pero, ¿por qué está justo la cosa de Ana? Porque no tenía que cargar nafta, eso es lo bueno. Ahora dice, tenés que volver para cargar. Ah, es la puerta que estaba atrás. Bueno, no sé. Sí, nosotros creo que veíamos esto desde antes. El hueso este se fue a México, hizo un nagar casi mal. Que ahora se está jodiendo porque hizo. Tiene una puerta ahí. El agua en sus huesos. Siempre el agua. Y las luces de los embros de las ruedas. Es demasiado hueso. Es demasiado hueso. Es demasiado hueso. Y voy a ser arrojado como Matthews. Me pondré el manto por mis hijos y me enfrentaré a los horrores que me esperan debajo del altar. Bueno, pero ya fuimos ahí, bueno, el chanchiño. Casi. Mandus Progressing Company. Processing. Sí, se me retuerce el alma con lo que he visto. Pero por fin he llegado a la parte principal de la fábrica. Y ahora hacia adelante, hacia abajo, a buscar las aguas y a drenarlas. Como Moisés divide las aguas y sacaré a mis pequeños de esta, su asquerosa cuna. De esta, su asquerosa, me falta la comida. Ah, me falta la comida. Tengo, uy, tengo un hambre. Pero es que la cena fue terrible. Hubo lo que hubo. Sí, o sea, estuvo muy bueno el ideal ensalada. ¿Sabes cuál es el problema? Que no saben a nada las verduras de ahora. Tengo un pedazo de plástico de color, así. Que vos lo mordes, así. Es horrible. Hola, Pipon. No moleste a los espécimos. Otro, esto. Estos hombres, profesor. Estos así llamados hombres de visión. Ellos se acercarían a las masas en una rueda. Y se acercarían hasta que sus piernas se rompen. Todo para esa opiática. Los cristos. Los cristos. Los cristos. Los emisiones. Los gobernadores. Los piscos. Pero qué solución, mi querido. ¿Cómo rompe un ciclo? No puede simplemente remove el promenor de una mejor mundo para estos luchos. En los trabajos, en los orphanages, la creencia en el cielo es de solo el suco que uno pueda encontrar. No necesitas esperar. Podemos llevar el parado ahora. Ahora podemos acelerar la pasión Con solo un pequeño sacrificio Podemos mantener la Apocalipsis Con solo un pequeño sacrificio Podemos liberar nuestras escuelas Y los entregarlos al paradiso Ahora ¡Miau! ¡Miau! ¡Alelea! ¡Se cayó! ¡Tira, Dorian! ¡Deja tirar! ¿Otro cerdo? No sé, pero el otro estuvo fácil Lo lombra en la cara Y no se dio cuenta Y no hizo sonido para que se acusieron Ni nada No, fue como el primero, así fácil El otro hacía ¡Ihhh! ¡Uy! Lo vi pasar... Azoid Esperemos que haya sido la rueda gigante No, era... Era un chancho O eso Sí, la mezcla es cerrada La verdad es que lo tuvieron que haber hecho más alto Me parece al enemigo Y así es complicado de ver Es como que te la joden a poco así Esperemos Esperemos porque una de esas hay varios tipos de enemigos Como nos dimos cuenta después Falta que me aplasta la reja ¿Una? Eh, una... Está funcionando Oh no, así que tengo que prender todas Pero sigue sin presión Pero sigue sin presión Cero, 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 cero Será porque no le faltan las otras calderas ¡Oh! ¡Los carbones gigantes! No, eso parece madre a quemada Falta seguramente más No, creo que tienen que encender todos y algunos no deben tener Pistón contra rom Pistón contra rom Pistón contra rom Pistón contra rom Pistón de pistones Alto, ¿los hornos tienen combustible? Sí No Ah Sí 1 4 6 8 El 1 y el 2 vimos, ¿no? No, no 2, 4, 6 Ah En esta fase de la línea se ha instalado en el techo una serie de conductos de ventilación En el proceso de aturdimiento y sangrado del producto suele producir unos vapores apestosos del sistema digestivo Que podemos recoger, condensar y utilizar en la caldera de metano para impulsar la maquinaria motriz De este modo, cuando más producto se procese, de más potencia dispondrá la máquina, aumentando así la productividad Una sencilla genialidad que amalgama las ventajas de la automatización autoregulada A ver si A ver si, mucho auto A ver si, mucho auto Ahí está la duncha Ah, 1 y 2, ahí te dice Se ve que donde esté Ah, se abre eso Es como un barco Eh, sí, ¿no? Ah, es que tenés ventilación así Te faltan las 6 Eh, sí, las 6 está acá No debe tener nada, ¿no? Era de imaginarse ¿Cómo no lo alcanzaron? No, eran 2, porque tenía la A Voy a parar como un... No, necesitan la A Ahí estoy Vamos a buscar El otro eran 3 El del frente, las 5 debe tener Algo se guardó No se puede acceder a los pistones inferiores cuando la máquina está en reposo Realmente es al revés Ahí está Ah, escribió algo para esto Casi me olvido Eh, los brazos de Lily son de acero Los brazos de Lily son silenciosos Los pistones están en silencio La planta está parada Me temo que debo abrir la caja de Pandora y seguir con mi camino El tamaño de estos motores sugiere una obra mucho mayor de lo que alcanzo a ver Así que seguramente mi amigo tenga razón Eh, y gran parte de esta planta esté bajo tierra Estamos cerca del Támesis No es de extrañar que el riesgo de inundación sea tan grande Es curioso que en esa época lo... cuanto más grande mejor Ahora cuanto más chico y comprimido mejor Si, cambio el sentido Es que somos muchos y tenemos que aprender a vivir entre muchos Que parecen todas las cosas más pequeñas Si antes lo grande era grandeza Y ahora... ¿Cómo se dará cuenta la máquina cuantos carbones tiene? No sé No, no siento suficiente carbones Tiene pesas adentro Y tiene más carbones para hacer funcionar No, pero era solo esa, las 6 Si, las 5 funcionan Era la 2, la 4 Nooo Maldito... Adivino, no estaba ahí Cabrón Este tiene doble Este solo Ah, está buenísimo Me encanta, me encanta, me encanta Dentro Al estilo Japanese era Casi no se cierre ¿Para qué te esconderte acá dentro y que el tipo golpea la puerta corredista? Juego y acero El fuego se ha avivado Asumiendo que esto lo ha hecho el mismo arquitecto que la planta química debe de haber un sistema de control centralizado que regula y activa los pistones Solo es cuestión de encontrarlo, espero que el saboteador lo haya dejado después de apagar el juego Ese saboteador de meta es con eso Uy, esta pesada la puerta Realmente cree que hay un saboteador No Ese es el problema de la corrida Este juego no funciona Están todas Si puedo tirar de la palanca Hasta los ventiladores se prendieron Me quiero suicidar Cantía de historia de gente que se ha cortado la cabeza No Supuestamente no es posible eso, acepto que sean de metal Pero por qué se apagan Supuestamente las prendí Que sean... Ah, me asustó el coso que se movía Yo lo vi y dije, ¿qué es esto? Fijan ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo paso por ahí? Está cerca ¿Por qué está todo a medio abrir? Ah, lo cerró Ah Ah Oh, mi suerte está terminando esto Si, esta parte ¿Para esconderme acá o para...? Es como una escondita Pero creo que el bicho pasa por abajo Si, muy chiquito A tal vez sea muy gorde no pasa ¿Lo dejamos acá? ¿Qué vemos? ¿Ahora qué quería ver? Esta es la silla que tiraste Uy Uy, sigue cayendo Vamos a buscar abajo Ok, parece que fue una escamada Uy Dios, el terremoto El bicho Si, fue un día especial Y mis ojos Me estoy cerrando Nos vemos en la próxima parte Chau Bye